Que raro verte aquí Con esa cara de tristeza y agonía Pero me cansé de repetir Que si te ibas jamás regresaría En serio no quiero escuchar Con mil pretextos que traes en tu cabeza Te pido no me busques más Saber de ti no creas que me interesa Así de plano No quiero que regreses a mi vida La historia entre tú y yo fue una mentira Que ni borracho vuelvo a repetirla Así de plano Mi mundo convertiste en un infierno Y alegaste estos buenos momentos Que sabes bien No me importa Ni recuerdo Al alejarte aprendí Que la distancia es mejor para el olvido Creíste que no sería así Pero mi pecho ha desterrado tu cariño Así de plano No quiero que regreses a mi vida La historia entre tú y yo fue una mentira La historia entre tú y yo fue una mentira Que ni borracho vuelvo a repetirla Así de plano Así de plano Mi mundo convertiste en un infierno Y alegaste en un infierno Y alegaste estas dos buenos momentos Que sabes bien No me importa Ni recuerdo Así de plano Te pido Te lleves Tu sufrimiento Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh Gracias por ver el video